Buenas, mi nombre es Mariví Cuica, soy estudiante del primer año de Derecho y les hablaré sobre las categorías gramaticales. Comenzaré con los sustantivos. El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de persona, objeto y animal. Los sustantivos se clasifican en propios, cuando se habla de un objeto, persona o animal de manera concreta. Aquí entran los nombres de países o nombres propios. Sustantivos comunes. Es cuando se habla de forma general de todo tipo de sujeto u objeto, como perro, caza. Abstrato. Se tratan de las ideas o pensamientos que no se pueden percibir a través de nuestro sentido, como lo es la honestidad, la inteligencia, la bondad, etc. Concretos es lo contrario a los abstractos. Podemos percibirlo a través de nuestro sentido, como es una tela o un collar. Individuales. Se refieren a un ser que está en una determinada clase o grupo, como abeja, barba. Colectivos. Se refieren a un ser que engloba a varios, como lo es una flota que tiene varios barcos, o una colmena que está formada por abejas. Derivados. Provienen de otras palabras, como las librerías que vienen del libro. Primitivos. No provienen de ninguna otra palabra y pueden ser una casa, una regla, etc. Ahora les hablaré de la segunda categoría gramatical, que son los adjetivos. El adjetivo es una palabra que se encuentra en la oración y su función es modificar al sustantivo. Se puede dividir en calificativo y determinativo. Los calificativos son aquellos que resaltan o le dan cualidad al sustantivo, y a su vez se subdividen en Explicativos. Resaltan una cualidad natural de ese objeto, persona o animal, como nieve fría o verde hielo. Los especificativos buscan resaltar una cualidad del sustantivo para diferenciarlo de los otros nombres que están en su misma clase o grupo, como persona alta, cuaderno azul. Los determinativos no califican al nombre, sino que más bien buscan especificar su alcance y además darle sentido. Están los posesivos, como mi cuaderno, tu libro, su carro. Primero, los demostrativos que indican qué tan lejos o qué tan cerca, ese, este, aquel. Los numerales que indican posición o un orden, tres bolígrafos. Y los indefinidos, que como su nombre lo dice, no definen del todo al sustantivo, sin embargo lo limitan, como es poco, algunos. Otra categoría gramatical son los artículos. Los artículos son elementos determinantes del sustantivo, ya que se encuentran delante de él y además limitan su significado. Ellos son determinados e indeterminados. Los determinados se refieren a algo concreto, como es la, lo, las, los. Y los indeterminados se refieren a algo que no es concreto, como un, unos. Ahora les hablaré sobre los advertenes. Los adverbios son un tipo de palabra invariable, ya que no varían ni en género ni en número. Y son capaces de modificar al adjetivo, al sustantivo y hasta otro adverbio. Se dividen en cuatro grupos. Según su significado, es decir, según lo que expresan. Según su estructura morfológica, pueden ser simples, bien, mal, quizás. O derivados, es decir, provienen de otras palabras. En este grupo se encuentran los que terminan en mente, como rápidamente, progresivamente. Según su naturaleza gramatical. Se dice que es un grupo abierto, ya que pueden ir añadiendose adverbios sin ningún cambio. Aquí entran también los que terminan en mente, y otros como debajo o deprisa. Los gramaticales se dice que es un grupo cerrado y se divide en varios tipos. Entre estos están, como, ahora, así, dónde y por qué. Según su incidencia sintáctica. Argumentarios. Son los que se encuentran en el predicado de la oración. ¿Cómo? Coloca esa mesa ahí. Entonces, ahí está el adverbio. Está ahí, al final de la oración, en su predicado. Atributos. Cumplen la función de atributo, como, esa mujer está divinamente. Modificadores de adjetivos. Alto, lejos. Demasiado, cerca. Los circunstanciales. Son capaces de modificar al adjetivo, al verbo y a otro adverbio. Sin embargo, no es necesario escribirlo, como, muy bajo. Los oracionales son aquellos que son capaces de cambiar el significado de la oración. Ahora les hablaré sobre otra categoría gramatical, como lo son los pronombres. Los pronombres son aquellas palabras que representan o señalan al sustantivo. También se puede decir que lo sustituyen. Se clasifican en personal. Cuando el sujeto que hace la acción no está en la oración. En demostrativos. Para limitar en dónde está. Si está muy cerca o está muy lejos. Este, ese o aquel. Los indefinidos no definen al pronombre completamente. Y son algunos, pocos, algún. Los numerales nos hablan con exactitud acerca de cantidades y de dónde se encuentran. Estos son cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. Los relativos. Estos sirven para señalar un nombre que sí está en la oración, pero no es necesario volverlo a nombrar. Algunos de estos son cuyo, cuya, la cual, el cual. Los interrogativos, además de señalar, también hacen preguntas. Y los exclamativos, además de señalar, también hacen exclamaciones. Estos son quién, quiénes, con sus debidos sí. Otra categoría gramatical es el verbo. El verbo es la palabra que le da la acción a la oración. Es el que le da vida. Sin él, no, la oración no tendría nada de sentido. Y se puede clasificar por su flexión y por su significado. Por su flexión, en regulares. Cuando se conjugan los verbos, la raíz no cambia. Irregulares, cuando se conjuga el verbo, la raíz sí cambia. Los defectivos solo pueden ser conjugados en algunos tiempos. Y los impersonales solo se conjugan en tercera persona. Según su significado, pueden ser transitivos, intransitivos, populativos, reflexivos, recíprocos y auxiliares. Los auxiliares son los que nos ayudan a complementar a otros verbos. Por ejemplo, en el participio o en el gerundio. Los populativos son los que nos ayudan a unir al sujeto y al predicado. Por ejemplo, Carmen es bello. Ahora les hablaré sobre las conjunciones. Las conjunciones son palabras vacías de significado que sirven para enlazar dos o más palabras o dos o más oraciones. Se dividen en coordinantes y subordinantes. Las coordinantes buscan añadir, excluir, mientras las subordinantes se basan en la proposición principal de la oración. Las coordinantes son copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Las subordinantes causales, comparativas, concesivas, condicionales, finales y temporales. Y por último, la última clasificación gramatical son las preposiciones. Estas son palabras que sirven para relacionar palabras dentro de una oración. Estas son a, ante, con, contra, entre otras. Bueno, espero haya sido de su entendimiento y agrado. Y no me queda nada que decir que gracias por su atención prestada.